Ampai Domi Ampai Domi, hemos vuelto, hemos regresado, disculpen un pequeño percance con el internet pero ya estamos nuevamente con ustedes Entonces seguimos, vamos a estar aquí, entonces siempre cuando ustedes van a hacer este tipo de masita cuando de repente alguien le llamó por teléfono o cualquier cosa sucedió siempre por favor cubrenlo con un tapo húmedo, ya para que no se reseque Reiteramos las disculpas a nuestros seguidores y a nuestras seguidoras Hemos tenido, debemos, esa interrupción, ese corte de la señal es gracias al auspicio de Telefónica, gracias Telefónica Está bueno eso, gracias a Telefónica que nos ha pasado eso, ¿no? Así es Mientras que aquí, como Isabelita va cortando los, los este, las palas, pétalos yo voy a estar avanzando eso A ver, yo tenía la mesa de mí, y te vas cortando, ahí está, seis, seis, y lo pones acá abajo Sí Entonces, ahí trabaja lo demás Ya, miren, agarro la consistencia y esta consistencia es la que yo quiero En aquí tengo un, una, este, un perecito con agua, agua hervida o agua mineral ¿Sí? Cualquiera de los dos puede suceder ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar un pincel redondo ¿Sí? Aquí voy a agarrar un pincel redondo Un pincel redondo ¿Ya? Aquí trabajo Y número ocho Un pincel redondo número ocho Pincel redondo número ocho Entonces, como aquí ya han visto, yo acá he avanzado un poco, pero, miren, yo lo hice esto a propósito Para que ustedes vean, porque siempre nos ha pasado a muchos Que a veces se ve que, que así, miren, se dan cuenta, todo así Y en una torta de boda, o en ese momento especial, ustedes no pueden entregar una torta así Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a humedecer Hacen un papelito, por favor Voy a humedecer mi pincel ¿Sí? Gracias, Isabel Y, Isabel, le estoy dejando que corten los pétalos, porque ella hace muy bonitas flores Ya terminó su taller uno de flores Y anímate Voy a agarrar y voy a hacer esto Miren, ¿ya? Entonces, miren lo que voy a hacer yo Voy a agarrar y Donde están las imperfecciones Voy a empezar a hacer esto Y se dan cuenta que no se pierde nada ¿Por qué? Porque el color es igual que el forrado de la torta Ya, es igual el color Ahí está Se obtiene uniformidad en este trabajo Exactamente, exactamente Y han visto, solamente he usado una gotita de tinte Yopsa para teñir mi glacé O sea, no he gastado mucho ¿Ya? Este glacé también lo pueden usar Para Bordear galletas Para rellenar Galletas También lo pueden utilizar ¿Sí? Miren Ahí Miren Entonces Miren Miren cómo va cubriendo ¿Ven? Va cubriendo todas esas imperfecciones No se nota Hay veces, por ejemplo Hay muchas Cuando uno está forrando Siempre queda Mira La marca más difícil de borrar Son las uñas Entonces Con esto Vamos a Tratar De Borrar Y aparte le damos Un nuevo efecto A nuestra A nuestra torta ¿Ya? Se van a quedar fascinados Los novios Los Los enamorados La suegra ¿No? Y la extra La extra Y la extra también Con esto le enamoras Con esto cae Y ahí está Ahora ¿Ven? Ahora Opcional Como ustedes ven ahí Por ejemplo aquí Lo voy a tapar Siempre Cuando acaben O quieran Por favor Un trapo húmedo ¿Ya? Voy a usar Mi multicolor Miren Esto me fascina En este caso En ahí No lo eché Multicolor Porque Quería hacer En el otro En otro efecto Pero miren Voy a agarrar Mi multicolor Ahí está Miren Voy a abrirlo Ahí está Y Solamente Voy a Aquí Y voy a dar Esto Inclino un poquito Mi tortita Y solamente así ¿Ven? Ahí va Claro Con las manitos Bien limpias Así Ahí Voy a cerrar Ahí Este multicolor Me encanta Me encanta Porque brilla Bastante Chicas Si se les acaba El cosmético Ya saben Tiene multicolor Para todo Entonces Ahí miren Cómo le da ese efecto Quiero que vean El efecto ¿Ven? Ahí Miren el efecto Vamos a hacer Un acercamiento Es un brillo Miren Yo voy a mover La torta Miren Ahí Brilla Si Brilla Ve Ajá Y hay un brillo Especial Muy lindo Muy lindo Este brillo Así es Si Entonces Ahí Cuando le hago Las trencitas A mi hija Le he hecho Eso Génesis Toma Comunicolor Entonces Ya saben Chicas Cualquier pregunta Cualquier consulta Háganmelo saber Y ya saben Y ya saben Chicas Este sábado y domingo Los espero en el aniversario Si los esperamos En el aniversario De Domi Contreras Pero también Esperamos De nuestras amigas Y nuestros amigos Que compartan Esta transmisión Esta clase Esta hermosa Y deliciosa Clase Colorida clase Por parte de Domi Contreras Que el día de hoy Estaremos sorteando La canasta De verano De Jobsack Y que tiene Esta canasta De verano De Jobsack Ahí la van a ver Ustedes Ahí la tienen La canasta De verano Jobsack Que tiene Tiene Jarabe de raspadilla Tiene base de helado Tiene vainilla Tiene Tiene gel de color O sea Tenemos Los productos Jobsack Para que Inicies Ya mismo Ya estamos Casi A medio verano Pero nunca Es tarde Para iniciar Los productos Jobsack Te darán Mayor ingreso O será El deleite De tu familia En este verano Entonces Aquí por ejemplo Muchas veces A mi particularmente Me gusta Ponerle A mi glacé Me gusta Ponerle Esencia Porque a veces No le ponemos Esencia ¿No? Claro Lo que va Lo que va En este caso Va A tener Ese olor Tan rico La masa ¿No? Pero a mi Por ejemplo Mira Me encanta Esta esencia De chicha morada En verdad Me encanta Me encanta Y esto Lo podemos echar Aquí opcional Ya puede ser Esencia de leche condensada De chicha Puede ser de toffee O sea Jobsack Tiene todas las esencias Habidas Y por haber Ya Pueden echarle Para este Para Para esta medida Para este peso Le pueden echar Unas gotas Porque en verdad Esto tiene un olor Muy rico Muy agradable Un perfume Si Tiene un perfume Muy rico Si Yo le pongo Siempre le he hecho A mis glacés Le he hecho Lo que es La esencia A mis galletas También cuando hago Las galletas Al momento de que Los estoy haciendo Los estoy rellenando Con el glacé Les echo La esencia Úsenlo Es muy bueno Ya Entonces Se lo recomiendo mucho La chicha morada Para mis marcianos También yo lo he hecho Entonces ya saben Esencia Jobsack La esencia soluble De Jobsack Y así La infinidad Así es Soluble Turbia no Esencia soluble De Jobsack Claro No tiene que ser Cosma Turbia Porque la turbia Un poquito Que Que el color Es muy fuerte Pero para raspadillas Para todo eso Si es recomendable Porque tiene un olor Y un gusto Riquísimo Bueno Entonces amigas Ya saben Estamos aquí Y hemos agarrado Lo que es Lo que es Para cubrir las imperfecciones Es muy fácil Lo que si le recomiendo Es que usen El pincel redondo Ya No el pincel chato Porque el pincel chato No le va a dar ese efecto En cambio el redondo Si Entonces vamos a seguir Con la técnica De Alambrado La técnica Del alambrado Vamos a seguir Con la técnica Del alambrado Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí yo tengo A ver Voy a lavarme Voy a limpiarme Las manitos Si Siempre yo uso Mi pañito Estoy con el paño Para aquí Para allá Ya Este es un paño Que no tiene olor Ya Entonces Ahí Bien Y Hasta chico Hacemos recordar A todos nuestros Seguidores Y seguidoras Del programa Que Estamos Todos los miércoles Y como todos los miércoles Estamos Hoy Bueno Hoy día La disculpa del caso Por el Por el Por el Por el error De un corte Bueno Ya saben que gracias a Telefónica Fue ese corte Este Siempre estamos Todos los Todos los miércoles Estamos aquí Compartiendo conocimiento Y mucha dulzura Hoy día Estamos con Domi Contreras Mostrándonos Sus Sus Este Sus preparaciones La primera Fue un glaset Para Preparar Para Para Cubrir Imperfecciones Y ahora va a ver Va a ser Una técnica Con alambrado Así es Entonces miren Aquí yo tengo Un alambre verde Aproximadamente Este es de 35 centímetros De largo ¿Sí? Hay veces Hay que ver El diámetro En realidad De la torta ¿Sí? Porque hay veces Si por ejemplo Esta es una Torta alta De 15 centímetros De alto Entonces Yo no lo voy a poner Uno de 20 ¿No? ¿Por qué? Porque ya se perdería El efecto Y la forma De un corazón Entonces Lo que yo voy a hacer Acá Siempre tengo que medir Mi Torta El tamaño Por ejemplo Si es una torta De 8 centímetros Pues le tendría Que poner Uno de 20 centímetros ¿Sí? O La forma más fácil Es así Yo tengo acá Un alambre De 35 Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren lo que voy a hacer aquí Voy a agarrar ¿Sí? Y A ver Ahí voy a agarrar Como fin cruzando Y Le voy a A dar Axie ¿Ven? Ahí Están viendo Como una lágrima Y de aquí Voy a A formar Un poquito Así Ahí Y voy a sacar El medio ¿Cuál es el medio? Ahí Entonces Ahí Voy a agarrar Y Miren Miren lo que estoy haciendo Del medio Miren Del medio Voy jalando Para abajo Pero siempre Dándole la forma ¿Ven? Ahí Aquí Si tuvieran Un alicatito Lo máximo Sería Pero Como es alambre De cobre Rápido Se Forma ¿Ven? Ahí Miren Entonces Yo trato De ver De que Los dos Estén iguales Ahí Trato de que Los dos Estén iguales Ahí Ahí ¿Ven? Ahí Ahí está Ahí Entonces Ya saqué Miren La forma Del corazón Y ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo Voy a Aquí A ver A ver Yo voy a Ver Si es que da ¿Ven? Se dan cuenta Ahí me da Ahí me da Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a agarrar Y voy a Cerrar Con un poquito De flor A té ¿Sí? Voy a Cerrar Aquí Ahí está Ahí ¿Ya? Entonces Miren Ahí ya está Mi corazón ¿Ya? Mi corazón De melón Como dicen Ahí ¿Ven? Ahí ¿Ven? Entonces Ya yo lo dejo Ahí tal cual ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar Entonces les voy a enseñar Como Tenemos una bolita De ternopor De tres cuartos Una bolita de ternopor De tres cuartos Alambre Dieciocho De doce centímetros De largo ¿Sí? Y Voy a agarrar Aquí Este es un punzón ¿Ya? Me voy a ayudar Con un punzón ¿Por qué? Porque siempre La bolita de ternopor En la parte de arriba En uno de los dos lados Siempre tiene La parte más fuerte Por donde Nosotras queremos Meter el El alambre No se va a poder Ya Se va a doblar Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? Me voy a ayudar Con el Punzón Entonces Voy a agarrar Miren chicas Y Voy a hacer esto Siempre recomendando Que esto se hace Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¿Ven? Ya lo hice ahí Voy a agarrar Mi Alambre Y voy a pasar ¿Ven? Ahí Miren Y pasó ¿Ven? Ahí está Entonces ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a agarrar El alambre Y lo voy a doblar Ya Miren como Le estoy haciendo Un pequeño gancho Están viendo ahí Un pequeño gancho Y Lo voy a introducir Aquí mismo Le voy a ayudar Con un papelito Disculpen A ver Que me salga de la cámara Un papelito Ya Aquí Para que sea Mi soporte Ya Y Ahí voy a meter ¿Por qué va a entrar más fácil? Porque esta parte Es la parte más suave ¿Ya? Y Ahí va a quedar ¿Ven? ¿Vieron? Y así va a quedar ¿Ven? Ahí va a quedar Así Ahí va a quedar Entonces ¿Qué voy a hacer aquí? Ya me va Me va a quedar Con esto puedo hacer Para mis Flores Para mis Rosas botones Es Bolita De ternopor De tres cuartos ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a hacerle El centro Voy a agarrar Un poquito De masa De masa Y voy a hacerle Una ligera puntita Entonces Voy a agarrar Mi regla ¿Ya? Para que se me haga más fácil Y voy a pasarlo Por el círculo Número Dieciséis Aquí está El número dieciséis El número dieciséis Un poquito de masita blanca Número dieciséis Gracias Aquí A mi alumnita Isa Y miren ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos cortamos Las uñas ¿Ya? Y miren No se puede agarrar Ahí Entonces Ahí Dieciséis Miren Uy mi manito Ya está Ya acostumbrada ¿Ya? Dieciséis Y ahí Ahí Número dieciséis Pasa Rápido ¿Ven? Miren ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a agarrar Aquí está mi bolita Número dieciséis Sin imperfecciones Y le voy a hacer Una ligera Como un sombrerito ¿Ya? Como un sombrerito Y Voy a empezar A peniscar Por los lados ¿Ya? Voy a agarrar Mi pegamento Yotza Esto yo le digo Tris ¿Sí? Aquí Con un pincelito Ahí Y Le voy a A echar Pegamento ¿Ya? Ahí está Voy a agarrar El sombrerito Que hice Y lo voy a poner aquí Y voy a estar bajando ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer El color que ustedes quieren Pero eso sí Yo les recomiendo mucho Que el color que ustedes le echen Siempre le echen el bajito Porque el que le va a dar el color El que le va a dar el tono Son los polvos de pétalo ¿Ya? Entonces miren Ahí está Y Esto va a ser mi centro ¿Ya? A ver No se ve Ahí está Esto va a ser mi centro Y esto lo voy a dejar secar Por 24 horas ¿Ya? O hasta que esté duro Entonces yo aquí Yo aquí ya tengo avanzado ¿Ya? Yo ya tengo aquí uno ¿Ven? Está durito ¿Escuchan? Está duro Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar Mis pétalos Ya Aquí Isabel Gracias Isa Ya me ha cortado los pétalos ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a agarrar Y Voy a agarrar Unos moldes Unos moldes ¿Sí? De De rosas Nuestra amiga Daniela Disculpa Domi Que te interrumpa Nuestra amiga Daniela Defendis Farry Nos pregunta ¿Qué número de alambre de cobre Has usado? El número 18 Alambre guía número 18 Alambre guía número 18 Ya sabes Daniela Ya tienes la respuesta A tu pregunta Alambre número 18 Y no te olvides De compartir Esta transmisión Para tener Una opción A ganarte La maravillosa Y grandiosa Canasta Jobsack Así es Y Aquí tengo Un molde Muy lindo Me encanta este molde Miren Es lo más cercano A una rosa ¿Sí? Y en aquí Hermoso ¿No? Hermoso A Isabel Le ha fascinado Esto Le ha fascinado El molde Porque miren Cómo sale Es una rosa Dos Y aquí Tres ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que yo voy a hacer Primero aquí? Ya Vayan pasando todos Y encima De más de todos 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 Dos grandes Y de más pequeño Entonces miren Lo que voy a hacer aquí Ya están Mis Miren que lindo Me enervó Hermoso Aquí ya están Mis Pétalos De la rosa ¿Y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a agarrar Unos boleadores ¿Sí? Aquí están Mis boleadores ¿Y qué es lo que voy a hacer? Aquí Para que puedan ver Bien Bien Voy a agarrar Y los voy a bolear Ligeramente Solamente ¿Ven? Solamente quiero que hagan Ese movimiento Más nada Ahí Ahí Como diría El El gran filósofo Chalaco Andy B Más Nike ¡Ay! Más Nike Entonces miren Solamente quiero que hagan esto Nada más ¿Ven? No quiero que lo ondule Solamente quiero que lo adelgace En la parte de ahí O sea Si esto fuera verdad que adelgazaría Yo me pasaría por todo el cuerpo El rodillo Pero bueno No es No se puede Solamente adelgaza esta masa No la masa corporal ¿Ya? Entonces Entonces vamos a agarrar Entonces vamos a agarrar Puede ser por ejemplo Esta herramientita que yo tengo O puede ser también este Mondadiente Ya saben que todos estos productos También lo encuentran en En mi taller En mi taller En torta cicatriz y en el suy Ahí pueden encontrar Todo lo que ustedes necesitan Para las flores ¿Ya? Entonces Atentos aquí Yo ya adelgacé Yo no Adelgacé los pétalos ¿Ya? Porque si yo hubiera adelgazado Acá me estuvieran correteando Entonces voy a agarrar Y voy a hacer un movimiento Ligeramente para atrás Ahí Ligeramente Ven ahí A ver Estimado Más despacito Por favor Ligeramente Eso es Ahí Ligeramente Ahí Estaba teniendo Masa negra Para allá Van a ver chicos Los Te cuento que en mi aniversario Voy a hacer una mini exposición De tortas Gracias a la Con la ayuda de mis amigos Grandes amigos Y colegas Perdón Este Rafael Y Huguito Juan Hugo Paricio El gran Rafita Y Huguito Estarán presentes En el aniversario De nuestra queridísima Domi Contreras Gracias a ellos Vamos a estar haciendo Una exposición de mi torta Donde ustedes pueden tomarse Foto Y puedan ver Todas las Maquetas que van a ver ahí Todo es elaborado Con masa Y productos Y Y ustedes ven ahí En pantalla El anuncio El celebrando Su segundo aniversario Este 26 y 27 de enero Clases y sorteos De canastas Junto a los mejores Profesionales del azúcar Ya están anunciados El gran Rafita Y Nuestro amigo Manuel Castilla Van a estar En realidad Van a estar Grandes profesionales Va a estar Claudia Muga Va a estar Betty Barreto Desde Chiclayo Especialmente Viene a mi aniversario Mi gran amigo Piero Purisaca Van a estar Pistoria Pastrichet Van a estar Infinidades de colegas En verdad Yo agradecida con Dios Por haberme puesto En el camino Grandes profesionales Siempre cuando uno Hace las cosas Con cariño Y con mucho corazón Siempre El destino Nos unirá Con la gente Que siempre compartimos Los mismos gustos Y afinidades Eso es Experiencia Gracias a Dios Grandes colegas Susana Alejandro Llanos Van a estar Vanessa Estrella También Una colega Compañera de casa Van a estar Van a estar Entonces Ahí vamos A ver Miren Vamos a agarrar Y vamos a hacer esto Ya Y Vamos a A cerrar El centro Miren Yo hago esto Voy a agarrar Y voy a dar El primer movimiento Ahí Ahí Y voy a empezar Con dos más Con los dos de aquí Se van a abrazar Se van a abrazar Estos dos Como que Que no se ven Hace años Se abrazan Ahí Ya Doy Aquí De igual Aquí Entonces Va a ser prácticamente Como una boquita De pescadito Han visto la boquita De pescadito Ese Efecto quiero Entonces Miren Ya está aquí Ya hemos hecho Está como una boquita De pescadito Y vamos a empezar Con Tres Más Yo he usado En este caso Estos dos Cortadores Los tamaños De ahí De ahí les voy a decir Donde pueden comprar Todos estos productos ¿No? Y He usado Estos Estos cortadores El juego viene así A ver El juego viene así Y yo he usado Del juego He usado El segundo Y el tercero ¿Ya? El segundo Y el tercero Muy bien Aquí ya Isabel Ya me ayudó Ya Uno Dos Tres Y Miren aquí Igual Aquí voy a adelgazar El pétalo Pero en aquí Ya no voy a hacer La misma técnica Del otro En acá Es distinto Acá ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente voy a hacer esto No lo voy a Arrizar Ni nada Voy a agarrar Y voy a pegar Ahí ¿Y qué es lo que voy a hacer? Siempre voy a empezar Por el medio De los dos ¿Ya? Por el medio Por el medio De De la determinación De la flor Voy a pegar aquí Y La segunda hoja Debajo Vamos a hacer Un acercamiento Para que nuestros A ver Nuestras amigas Y amigos Puedan ver Aquí la primera hoja La segunda hoja Como es blanco Blanco Como mi pureza Entonces no se puede Vamos a ver Ahí Ahí está El segundo Debajo Este primero Segundo Ahí Segundo Y tercero Aquí Estoy cortando Con los Con el primer cortador ¿Ya? Y ahí voy cerrando Ahí está Y acabo con el Con el tercero Y aquí está Acabo con esto Mi botón En aquí Voy a bolear Ligeramente Ahí está Y con esto Acabo ¿Qué voy a hacer? Igual Voy a pegar aquí Voy a pegar aquí Aquí Y ahí está En acá Si lo voy a hacer distinto En medio de los dos Igual Uno Pero en acá Voy a pegar La parte Desde el inicio Uno Dos Ahí Cierro Y Tres Tres Ahí En total Son nueve pétalos En total Voy a sellar aquí Voy a sellar aquí Y ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a cerrar los bordes Uno Dos Tres Voy a agarrar El palito O montadiente Y voy a agarrar De un extremo Y voy a Ondular La parte de atrás Uno Dos Y Tres Ahí está Y me va a quedar Como un botón Ven A ver Miren Como un botón Ven Ahí quedó Vamos a hacer Un acercamiento Sí Miren Así quedó Ahí está Miren Cómo quedó Ahí está Para que se puede ver mejor Ahí está Ven Miren cómo quedó Ya Así A ver Ahí Un botón Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Ya Con el tinta color verde Ha cortado Y con el sépalo El cortador de sépalo Que viene junto con el Cortador de rosa Hemos cortado Hemos cortado El color es Verde limón De yoxa Verde limón Y miren Aquí en el centro Solamente vamos a hacer esto Voy a agarrar Y voy a marcar el centro Y ya está engomado Voy a dejarlo caer Tal cual Y solamente levanto Y miren Y miren mi botón ¿Ven? Mi rosa botón Ya está ¿Ven? Ahí Ahí está Mi rosa botón ¿Ven? De esto Voy a hacer tres Me pasas lo de atrás Isabel por favor Por eso Sí Todo Así con el Y Y en aquí ya avancé Miren chicas Esto lo vas a dejar Secar 24 horas Miren Aquí ya está pintado ¿Ven? Aquí Aquí ya está pintado Miren Y aquí está sin pintar ¿Ven? Entonces Aquí yo ya tengo Seco Este está seco Y voy a pintarlo Ante otro verde Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar Estir Así me la voy a cortar Lo que encima Entonces voy a agarrar Y voy a empezar a pintar Voy a agarrar el color Yo O sea El verde limón El polvo de pétalo Verde limón Y Voy a agarrar Mis pinceles Mi pincel verde Aquí está Mi pincel verde Y ¿Ven? 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 Es fácil Chica Terminamos Es una torta Muy sencilla Solamente es el alambrado Solamente es el alambrado Y ahí terminamos Listo Mientras Domi Va avanzando Con esa Hermosa rosa Que ha salido De sus manos Gracias a su arte Tenemos que hacer Anuncios Yosa Todas las semanas Tiene Clases En lugares De fácil acceso Para todos Nuestros seguidores Y anunciamos Y anunciamos Entonces El primer curso El curso JobSac En el mercado central Este jueves 24 de enero 3.30 de la tarde Clase de decoración En Chantillí Con Manuel Castilla Ustedes tienen los teléfonos Abajo Pueden llamar Pueden mandar Mayor información En la Ya saben Regresamos un momentito Hacia atrás Ya saben Que es En la En el mercado central Bien Recuerden Jueves 24 de enero 3.30 de la tarde Vamos al siguiente curso El siguiente curso De JobSac Es En el Callao En el SEO Virgen del Carmen El martes 29 de enero 3 de la tarde Clase Panda Van a armar Un hermoso panda Como ven en la fotografía Gracias Al maestro Al gran profesor Hugo Aparicio El ingreso Son 5 soles Y mostrar su producto JobSac Ya tienen los teléfonos Abajo Que pueden recibir Mayor información Adelante Domi Ya Entonces Aquí miren Yo he agarrado un poquito Del verde limón Y He He pintado La parte de abajo Ya Y estoy utilizando También el color coral JobSac Y primero He pintado Los bordes Tratando de darle Mayor densidad En el color Y luego Con el mismo La misma brochita Un poquito limpiado Y le he difuminado Para que vea ese efecto Como si estuviera Recién pigmentando Ya Porque ustedes saben Que las rosas Botones Siempre tienen El pigmento Un poquito más bajo Y como medio jaspeado Esto es todo Lo que vamos a hacer Entonces en aquí Vamos a poner En aquí Ahí se abelita Me está Me está ayudando A cortar El cépalo Observamos a su alumna Que está aplicando Magistralmente Lo que ha aprendido Con la profesora Domi Contreras No te pierdas tú También la oportunidad De aprender Con Domi Contreras En su escuela Que Domi Domi La invitación A nuestros seguidores Los invito a mi escuela Estamos ubicados En Dulanto En Manzana 2B Los 17 Urbanización Manuel C Dulanto Estamos entre Fosso Con Avenida La Chalaca Exactamente A cuatro cuadras de Fosso Ya saben Los invito Por ejemplo Acá a Isabelita Le estoy diciendo Hazme esto Y ella sabe Lo que tiene que hacer Y ella recién Ha terminado Dos meses Desde el nivel Básico En Flores No Isabel Si Entonces miren Aquí está el cépalo Le he echado Lo que es el pegamento Y en el medio Solamente Voy a dejar caer Ya Ahí está Me voy a ayudar Con esto Y ahí cayó Ven Ahí está Y miren Ahí quedó Mi cépalo Miren Ven Ahí está Listo Entonces Vamos a empezar Con el armado Isabel Que te parece Si Empezamos Con el armado Entonces Vamos a empezar Con el armado Si En este caso Vamos a Yo he traído Por ejemplo Unos botoncitos Que ya más adelante Les estaré enseñando Cómo hacer Si Entonces Miren aquí Yo he hecho unos botoncitos Unos botoncitos Que ya les voy a estar enseñando Ahorita Por lo que hemos salido Un poco tarde Estamos también con la hora Entonces Voy a agarrar Mi flor a té Isabelita Por favor Corta mi flor a té Mami En dos Si En dos Y vamos a empezar A armar Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar yo Mi alambrado ¿Dónde está el alambrado? Por ahí El alambrado A ver Chicos Por favor Dejen el alambrado Uy ¿Dónde está el alambrado? Por acá Aquí está ¿Ves? Será un alambrado De púas Este Aquí está mi corazón Entonces ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a agarrar Y Voy a agarrar Mis hojas ¿Ya? Mis hojitas Ya les voy a enseñar Ahorita Cómo lo hago Las hojas Acá Miran los chicos Están Ya Ya Acá tenemos Acá tenemos Al técnico A un artista Tenemos Al luminotécnico Que se quiere comer Las rosas No ha almorzado Dice El luminotécnico Acá Eduard Miren Voy a agarrar Y voy a armar Dos Hojas ¿Ya? Aquí Dos hojas Las voy a unir aquí Y Voy a armar Ahí Mientras yo voy haciendo esto Le voy a decir A mi alumna Que ella Los vaya armando Así también Miren Ahí De dos Vamos a estar armando Isa Corazón Isabel Ya Y Ahí Ven Ahí Ahí está Entonces Ahí Miren Es fácil No es Cosa Cosa De otro Mundo ¿Ya chicas? Ya saben chicas Les invito a mi aniversario Les invito a mis talleres Estamos ya Eh Ya hay Ya hay Este fecha Para los talleres Próximos que vamos a dictar Siempre con el auspicio De Yoxa Siempre Haciéndoles regalos A mis alumnas A las que se inscriben Siempre se llevan Sus productos Gracias A Yoxa ¿Sí? Ya saben Ya vamos a iniciar Básico Intermedio Avanzado Decoración De flores ¿Cuántos niveles Tiene tu escuela Domi? Tenemos A ver Tenemos decoración De flores Uno Dos Y tres O sea tenemos Básico Intermedio Avanzado Y Sayayin Y Sayayin Exacto Cuando se pelea Con el final Igual en decoración También básico Intermedio Avanzado Perfeccionamiento Tenemos taller De bodas Uno Dos Tenemos también Nueva sede En Lince La nueva sede Domi Domi Crece Domi Va expandiendo Sus Sus dominios De La enseñanza En repostería Y ya está En el distrito De Lince Un saludo En Alfredo Alaiza Y Roé 2112 A la altura De la 20 De la avenida Arequipa A la altura De la 20 Arequipa Entonces nuestros Amigos de Lince Pueblo Libre Jesús María Breña Cercado de Lima La Victoria Balconcillo Toda la gente Adaptado Todas las amigas Y amigos Que viven Por esos alrededores Tienen un lugar Cerca A Domi ¿Para qué? Uno Para disfrutar De sus enseñanzas Y dos Disfrutar también De su cariñosa Compañía Sí Déjame decirte Que mis alumnos Le llaman Floriterapia ¿No chicas? Le llaman Floriterapia A mi taller Porque es risa Lloramos Reímos O sea Yo soy la cilia Pinal Y la rampola De la repostería Provecho Así Bien Ahí estamos Miren Ya vamos a culminar Acá ya me están viendo Con cara de polla La brasa Con harta papas Con harta papita Sí Ya me están viendo Ya acá Miren Así voy avanzando ¿Ven? Voy avanzando así Y en aquí Voy a poner Un Pimpollo Así es El equipo de producción Hoy día está Un poco triste Porque dice que De lo que está ahí No se va a poder comer mucho ¿Cómo que no? La profesora Todo es comestible Hasta yo Por favor Siempre no pico Su chispa Chicas Ustedes se conocen Y la chica Mi saludada Amiga que están ahí En internet Ahorita me están viendo Soy así Soy muy amigas Domi Contreras Es pues un Todo Un 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 sol radiante De picardía Y alegría La pueden seguir A ella En Facebook En Instagram ¿Ya tienes Instagram? Nada Yo estoy en la era prehistórica ¿Tienes Hi-Fi? No Hi-Fi si tenía Me gustaba mucho ver Hi-Fi Tenía Hi-Fi Ahora tiene Facebook Tienes que entrar al Tinder Domi Tienes que entrar al Tinder Sí Eso es lo que voy a hacer Miren Aquí ya puse una rosa Una rosa botón Miren Ahí está Y ahora voy a poner otra Con esto se ganan a la suegra Se ganan a la suegra Se ganan a todos Chicas Este es Este es un detalle Muy lindo Esto también son para Lo que En vez que regales peluche Vas a regalar el de aquí Porque Este es comestible También les invito El día 3 de febrero Voy a estar haciendo Un taller Gracias a la demostrativa De una maceta Comestible Totalmente comestible Con unos efectos Muy lindos Que no necesitas aerógrafo Para nada necesitas aerógrafo Vas a trabajar Con lo que haya En tu casa Así como ustedes No lo pueden creer Ya Miren como va quedando ¿Ven? Muy bonito Ahí va quedando Entonces en acá Le voy a poner Estos pimpollos Y ya vamos A terminar Los chicos de acá Van a hacer canibalismo El día de hoy Ahí está Ya vamos a terminar Unos pimpollitos aquí Imagínense que acá Lo estoy haciendo rapidito Pero con mucha paciencia Van a hacerlo El día 3 de febrero Los invito chicos Al taller Demostrativo Perdón Perdón Disculpenme por favor Ahí está Ahí está Faltaba Refrescar la gargantita Ahí está Y Voy a darle Un adornito aquí Y ya terminamos Terminamos No sé si los chicos Es que Cupido Ha venido aquí A A darle la flecha Porque me están mirando Con una cara de deseo No sé Creo que es el hambre Estimada Domi Siempre Domi Viene y nos cautiva Domi ¿Qué vamos a hacer Saliendo de acá? ¿Qué hace esa voz sensual? Si lo conocieran En vivo en directo Ay No me mientas Un saludo Quiero hacer un saludo A mis amigos De mi hermoso y bello Chiclayo A mis colegas Ese amigo Huguito Y Rafa Están ahí Por el En la feria ¿No? Están en una feria A mi hermosa gente De Chiclayo Los quiero un montón Chicos Y chicas Y miren Ahí está ¿Ven? Ustedes ya le ponen Un poquito más de hojitas Un poquito más de ¿No? De trabajito ahí Y lo acabamos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Colocarlo A su sitio Ahí Vamos a colocarlo A su sitio Para que ustedes vean Cómo queda ¿Ya? A mi amigo Piero Purisaca También Que viene de Chiclayo Ahorita ellos Están Están En Chiclayo Representando A la marca Yoxa Amigos de Chiclayo Vayan a la feria Que ahí está Como siempre La marca Yoxa Presentándose En los lugares Más Pero más ¿No? Donde la gente Pueda ir Y mostrar su arte Siempre Jobstack va a poner Al alcance De todos sus seguidores Seguidoras Clientes Distribuidores Se va a poner Se va a poner al alcance ¿Por qué? Porque a Jobstack le interesa Ser tu aliado En la repostería Exacto Así es Entonces terminamos aquí Y vamos a colocarlo A la torta ¿Ya? Por favor Ya saben Cualquier cosita Me escriben Ya saben El día 3 De febrero Capacitándome Para hacer flores En cerámica O interesante Para que puedan hacer Un arreglo floral muy lindo ¿Sí? Y puedan Ya que esté permanente Interesante Siempre Domi Absorbiendo conocimiento Para después compartirlo con Así es Entonces miren aquí Aquí lo vamos a poner Siempre nos vamos a ayudar Con un En lo que es en torta real Lo que vamos a hacer Es Poner un Un sorbete Para que el alambre Así esté forrado Con floraté De toda manera Un poco tóxico No choque Con el producto alimenticio Entonces Lo vamos a poner Con un Este Sorbete Y ahí vamos a introducir Lo que es El arreglo ¿Ya? Cuando es Maqueta Nos vamos a apoyar Con Un Unzón Ahí ¿Ya? Y Lo vamos a Poner así Ahí está Miren Ahí Y Ahí 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 está Miren Y eso es todo Lo que tienen que hacer ¿Ven? Miren como quedó La Ya ustedes le ponen Un poquito más de hojita Acá por cuestión de tiempo No se puede hacer todo Pero como aquí ven Ven aquí En acá está un poco Más trabajado Ah Y en aquí Miren Está un poco más trabajado Tiene mucho más hojas Tiene ¿No? Exactamente Ya Hay veces por cuestión de tiempo Que no podemos hacerlo Pero Las flores Los botones que les he enseñado Es tal cual Ahí tienen los rulos Pareciera natural Domi Así es Siempre tratamos De imitar A una flor ¿No? Qué bello arte Domi Tienes entre tus manos Bien Acá quiero que me ponches Un ratito Para hacerle Miren Por ejemplo Acá Vamos a agarrar Solamente la parte de aquí Miren Y vamos a levantar Un poquito Ahí Y ahí está La parte de aquí También hay otro Por aquí Y ahí está Ven Ahí están mis rulitos Ahí está Ahí está Bueno Espero que les haya gustado Y este Bueno Aprovechar también la cámara Para Agradecer a Dios Por permitirme Un día más estar aquí Saludar a mi madre A mi señora madre Que el día de mañana Cumple un año más de vida Gracias a Dios Que Dios nos permite Tenerla Un día más de vida Madrecita Lina Esta clase fue dedicada Para ti Espero que te recuperes pronto Sabes que te amamos mucho Tus nietos te necesitan Nosotros tus hijos Así tengamos 80 90 años Siempre te vamos a necesitar Mamita Recupérate Siempre estás en las oraciones De mis colegas Que me escriben Y me hacen saber Que te aman mucho Aún así Sin conocerte Porque es el ser humano Que criaste Me criaste con valores Me criaste con mucho Con mucha alegría Me criaste con respeto Hacia las personas Y a los demás Y eso Nadie se lo va a quitar Y con más Con mucha lealtad Gracias madre Gracias Señor Por haberme permitido Un día más a mi madre Te amo mucho mamá Que Dios te bendiga Y recuperate pronto Siempre Siempre la fe Reconforta los corazones Y siempre El grandísimo Señor Nos brindará Sus bendiciones Y siempre estaremos Con ellos Así que Pronta recuperación Para la señora La mamá de Domi Y mucha esperanza Y mucha fe Siempre En nuestros corazones Es la mejor El mejor tesoro Que tenemos Gracias Bendiciones a cada uno Valoran a su madre Quieren a su madre Amen a su madre Porque ella Ella es como Una estrella fugaz Que solamente Pasó una sola vez En la vida Siempre nuestras madres Serán lo más valioso De que todo Tiene Que tiene todo ser humano Bien Yo creo que Este Hemos terminado El programa De una forma muy emotiva De una forma muy bonita Siempre el amor Hacia la madre Es la demostración Más grande De cariño Hacia La Hacia la Así que El sorteo Cambiamos un poquito El tema del sorteo El sorteo Lo vamos a hacer Este En línea Ya está Nuestra gente Nuestra gente Alistándose Vemos un Que dice Mega manualidades Jobstack chiclayo Del 22 al 27 de enero En la casa Comunal de la juventud Francisco Cabrera Con avenida Miguel Grau De 10 de la mañana A 8 de la noche Tendremos sorteos Talleres Clases Y productos Mega manualidades Internacional Tiene que ser Y es un éxito total Jobstack en chiclayo También hacer un agradecimiento A Osari Porque el día de hoy Hemos utilizado A ver Nuestro amigo del switcher Regresemos donde Domi Por favor Eso ¿Domi ha traído Sorpresitas? Siempre traigo algo Y gracias a mis amigos Aliados Que están al día de hoy Agradecer a Osari El día de hoy Esto se va a sortear Aquí Todo esto se va Para una sola ganadora Todo esto Lo que ven aquí Se va para una sola ganadora Y ya saben Los moldes que he utilizado Hoy día Lo consiguen En Osari Store Osari Store Bien Este Son moldes Son cortadores Son moldes en silicón Moldes en silicón Y cortadores Y cortadores Así que Domi Como tú digas ¿Quién se lleva la canasta También se lleva ello? ¿O que haya dos ganadores? Dos ganadores Dos ganadores Entonces Este miércoles Salió con yapa Y salieron ganador Por partida doble Así que Vámonos al sorteo Amigos del Switcher Nos vamos al sorteo Ya lo ven Ya ven ustedes La pantalla Vamos a ver El primer ganador Va a ser el que Se va a llevar La canasta Ojo Se va a llevar Esa canasta Está llena de premios Esa canasta Es para abrir Ya mismo Un negocio Repostero Así que Ahí ven Está la página De Facebook Ven Está Está viendo Nuestra transmisión En directo Saludos a Patricia Salazar A María Medina A Katy Reyes García A Cintia Fiorella Vamos a ver Cómo va Este sorteo De la mega canasta De verano Jobsack Ya sale Ya sale A ver A ver Pa 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 A ver Chu 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 Es un sistema Es un sistema Es un sistema Muy sofisticado Que tiene Nuestros Internacional Y ahí va Ahí va Esas no son las ganadoras No son las Y ya sale La ganadora De la canasta De verano De Jobsack Es Es Lisbeth Luan Lisbeth Luan Un aplauso Para Lisbeth Luan Un aplauso Para Lisbeth Luan Lisbeth Mándanos un inbox Para poder Coordinar La entrega De tu canasta Y ahora La segunda ganadora La segunda ganadora Se lleva El premio De Osari Osari La ganadora Uy Dice Dulce Fondant ¿Quién es Dulce Fondant? A ver Dulce Fondant A ver A ver A ver A ver Dulce Fortant Fondant Sorteo Dicen Bueno Entonces Dulce por favor Mándanos un inbox Para poder Coordinar La entrega De los Premios Gracias A Osari Bien Listo Terminamos El día de hoy Gracias Gracias Domi Por Tanta Belleza Y tanta Dulzura Que salen De tus manos Tu presencia También es muy importante Para nosotros Y para todos Nuestros seguidores Así que Señores Eso fue todo por hoy Y hasta el próximo Miércoles Un chiquito Una pequeña Es el dorado brillante De Yoxa Es un nuevo producto Que ha salido al mercado Y lo que ustedes ven acá pintado Es con el dorado brillante Yoxa Es el nuevo producto De Yoxa He sacado Dorado brillante Dorado brillante Yoxa Así es Así es Hemos terminado Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por compartir Y nos vemos El próximo domingo Si Dios quiere Y nos bendice Muchas gracias 23 y 27 de enero ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias!